De forma tajante, el presidente de la República le dijo a los diputados que no le den largas al antejuicio y posterior desafuero contra el diputado Norman Quijano, para que enfrente la justicia en los tribunales. Pero no solo eso, también les advirtió que si intentan superar el veto de las reformas electorales para limitar el sufragio, a nuestros hermanos lejanos cometerán un grave error. Tienen que cumplir la orden de la Cámara Constitucional y aprobar la ley para que los salvadoreños en el exterior puedan votar en todas sus facetas y sin obstáculos innecesarios. En cuanto a los becarios que están en China y que podrían estar en riesgo de contagio de coronavirus, el mandatario dijo que los estudiantes salvadoreños están bien. Incluso hemos estado en contacto con ellos directamente a través de Cancillería y también con el gobierno chino, todos nuestros becarios están bien, están sanos, no hay nadie que tenga ni siquiera sospecha de contagio. Y sobre el trabajo que realiza las ICIES en El Salvador, dijo que el gobierno está apoyando con la información que ellos requieran. Este es un informe especial de Telenoticia 21 para Canal 16 en Aguachapán, William Aguilar.